buen rostro es un es un amigo yo puedo ya darle el concepto de amigo igual de igual manera de su parte hacia mí pero cuando nosotros nos conocimos en una mesa de debate que era la mesa de alfredo amé en el programa de la mañana el canal 4 empezó primero con la bandera de creencia y ojo nosotros siempre yo lo he dicho siempre al aire la investigación paranormal no es creencia o no se equivoquen ubíquense pero de repente pues el estilo de defender un material que tú investigaste que hace hasta cierto punto encasillarte en el tema en la vasija de los creyentes nosotros mostramos el duende de Cuauhtla Morelos que es una forma humanoide que se ve extraña a unos metros y siempre lo decimos está unos metros todavía está en investigación pero lo curioso es que se ve humanoide que tiene un salto de un árbol hacia el piso de una próxima unos tres metros no se ve que se haya bajado como un animal no se ve que sea un animal en cuatro patas o sea le das todo el contexto del por qué estás hablando de un posible imagen de un duende las referencias de los locatarios de ahí güey entonces teníamos todas las referencias pero teníamos un vídeo con esta forma y una fotografía que si dices porque no se ve ni un gato no se ve ni un perro no se ve nada que tenga algo conocido entonces nosotros nos encargamos de sustentarlo desde el área de la posibilidad no lo estamos haciendo como una aseveración cuando lo dejamos al aire es para que la gente que nos está viendo y que nosotros decimos ok miren esto es lo que nosotros presentamos ya descartamos todas las posibilidades científicas hasta cierto punto con incluso nosotros no elaboramos esas pruebas sino también se las damos a especialistas y ellos observan ven verifican todo ese tipo de cosas y ya tienes como un argumento para decir bueno posiblemente es un duende cuando sale a mostrar su duende buen rostro sale con un chetrol de los trots de esos que compras de la tienda de trots de los peludos ajá hasta con sus riñitas así como un pinche muñeco y pone un vídeo donde están así y abre y cerrar los ojos güey pero no mames o sea güey truco de chavo del 8 si está viendo y escuchando esto buen rostro tú sabes que fue así güey lo sabes güey evidentemente en un programa de de revista como el de alfredo dame había materiales muy basura güey pero alfredo dame era moderador güey era mediador era imparcial no estaba ni acá ni acá y a él le tocaba en una cuestión un consejo de producción decir güey tú no 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 debatas ni rompas o sea su labor era mediar o le vías el rostro alfredo diciendo no mames ahí se ve a ver ponle close up observe en su casa señora así se ve como cierra y abre los ojos y el güey para sacársela fíjate es un máster ese cabrón de hacer televisión decía está metía el pedo ahí se ve si ya lo vi close up a ver cámara lenta cámara lenta ok qué opinan hombres de él no lo estaba güey buen rostro de repente dijo acá por estos weeks o sea son creyentes o no porque creía que éramos creyentes entonces es el wait cuando empezamos con otros materiales empezó a debatirnos entonces no había un debate que justo como héctor chavarría el gran escéptico al cual le mandó un saludo donde quiera que te encuentres mi querido mi queridísimo enemistad así nos decimos güey imagínate somos entrañables amigos nos decimos enemistad y esto va a salir y a ver debate en el buen rostro cuando quieras rey o sea él lo sabe nos volvimos a encontrar en el programa de Jordi y la de al lado era una canalizadora y empezó a decir salta de sandeces y dije no ya sobres güey y me dije fue discúlpeme que te le diga pero usted no es una medio no y me dice pero pero como es que como yo no soy bueno yo soy canalizadora no a ver no puedes darte el contexto de medio porque el medio tiene que estar en un estado de trance sí no no es una cuestión de que se me ocurrió ayer está escrito está estudiado está todo el medio en entrar en un estado alterado de conciencia para sustraer su psiquis de su conciencia y que la conciencia del espíritu no toma posesión sino más bien hace una interlocución entonces la psiquis del espíritu se no se mete está interlocutando con la psiquis de esa persona pero su razonamiento su raciocinio incluso solo sigue siendo la persona es del espíritu no de esa persona y en evidencia quien llega con ustedes pues ya para empezar el que llega buscando ese tema es porque ya está predispuesto a que le digan que su abuelito punto porque el concepto el concepto medio no es eso de lo que me estás diciendo y le dije yo tengo 28 años investigando y no he conocido un medio real en méxico es que jordi ese no es un medio o sea en todo caso sería una persona con percepción pero también se da pues pero no es como el clara el asunto de el que es el medio que tiene que estar en un estado de trance es a juego es a juego amigo y hace poco lo determinó un científico alemán y decía justo cómo es posible que hoy los que se identifican se autodeterminan como mediums tengan esa idea en su cabeza que efectivamente es un medium si no desvinculan su propia psiquis pum güey o sea eso güey es no es digo ahorita y últimamente he visto unas cosas que de verdad trato de alinear mis chakras trato de verdad de llegar a ese punto de paz interna para que no me afecte lo que me afecta a veces pero híjole me recalcitra en lo más profundo de mi ser cuando veo cada cosa de el brujo no sé qué madre o la bruja güey no claro y que ves a la bruja con sus con sus según esto para ayudar a la gente ay no no se hace de verdad no no puedo con eso güey o sea si me si me encrispa no te digo que partes es que justo el tema no yo yo lo he comentado güey en otros intervenciones otras entrevistas les he dicho no sean tan idiáticos cabrón sean analíticos yo al podcast al último que fui de extra normal de de Paco Arias le dije güey tú tienes una responsabilidad cabrón que tú estás haciendo reverberancia en esos mil cientos de miles de cabrón que no tienen ni idea de este tema güey entonces tú lo que tienes que hacer como responsable responsable de un medio de comunicación es informar los cabrón justo encuéntranos en todas las plataformas de podcast óyenos audio